Vamos a Arceus Intelium vs Palkia Origin Ok Ok No problema Nick Flores Hoy lo escribí re mal Nick Flores Se viene el combatiño Tienen la cara Me falta una Deja de andar salteando una cara Hazme Me mandé un asalto Digo una oferta de intercambio Vale Arceus Intelium Uy Contra Palkia Uy Templo de Sino Y Pass to the Peak Quien sale perdiendo En estos Premiesillos Quien sale perdiendo En estos Premiesillos Faltan 3 seguidores Para que lleguemos a los 600 En la plataforma morada Ojo ahí Grand Mile Va con un 9 1 2 Mientras que Nick Flores Va con un 9 victorias Una derrota Y dos empates Grand Mile Grand Va con Arceus Intelium Y Nick Flores Va con Palkia Origin Vistar Con todo el soporte De agua Por allí Y se viene Al combate Ya está Ya está Ya está Ya está Se me perdió la cámara Acá está Acá está Estoy chiquito No seas más grande Eso Eso Vamos Se viene Match Un clásico Arceus Versus Palkia Uy El templo de Sino Los premios De Nick Flores Hay Gradient Hay Radiant Ninja Radiante Mi pana Y su Ian Heavyball Le permite ver Los premios Y sacar de allí Algún Pokémon Básico Básico Y antes que comience Y el duelo Se ponga más bueno Todavía Les voy a tirar Publicidad Eso Muchas gracias Estamos rompiendo Récords Ayer casi 12 horas Hoy día Solo Dios sabe Cuánto tiempo Vamos a estar aquí En directo Así que muchas gracias A todas las personitas Que han estado Apoyando Desde la Desde todos lados Desde todos lados Así que muchas muchas gracias De hecho Pueden poner en el Discord Que estamos en directo Porfis Si alguien lo hace Lo voy a llamar por siempre Hugo Hugo Yo ya desligándome De responsabilidad Y de compartir cosas Vale Se empiezan a cetear Las bancas Empieza el CTO CTO Greninja Radiant Descartando la energía Agüita Agüita Para robar dos cartas Muy muy bueno Muy buena carta Greninja Radiant De la última expansión De Resplandor Astral Creo que es Una de las mejores Cartas Radiant Que Tenemos Y que vamos a tener Entonces Opacando el resto Energía de mano Para Palkia Doble Sobol Ni que fuera Un Naruto Ese Sobol Se multiplicó Se hizo Naruto Drizzle Pum Evoluciona Y le permite buscar Una carta de entrenador Objeto Partidario Estadio Herramienta Bro Todo Ahora Incienso Incienso Le permite buscar Al Arceus Vistar Realiza el Vistar Rápidamente Chi Y Yo creo Yo creo Llámame loco Pero va a sacar Al Dressel de adelante De alguna manera Con alguna red levante Ya tiene la energía turbo Puede poner energía de mano Busca la red levante Con el Vistar Del Arceus No es necesario Que muestre la carta Que ha buscado Así que puede Buscar todo No problema Y la segunda Por estar mirando el chat No vi que era Puede ser una Una magnolia Toro Busco Joltion B No tengo Joltion B No tengo Twitter Dressel Nueva Menchi Ahora va por el segundo Arceus Necesita Necesita un Arceus Lo necesita Descarta el Boss Order Es sin 6-1 este mazo Entonces No saca nada Nadita Nada de ir por la Alpalkia O podría haber ido por el Alpalkia Perfectamente Va por Dunsparse Para quitárselo de encima Con la Level Ball Porque en este combate Dunsparse No sirve No cunde No aporta De hecho Usa espacio Entonces Lo busca Para poder descartarlo Y tener Más posibilidades De robar las cartas Necesarias Futuro Vale Magnolia Profesor Research Con Arceus Y Drizzle No bajo otro No bajo el Sobul ¿Por qué no? Para no darle más poder Al Alpalkia Interesante Que no haya bajado el Sobul Me parece Inteligente Y arriesgado Por partes iguales Serían 20 puntitos Más de daño Tampoco Levanta Con Red Levanta al Sobul Para poder utilizar Al Drizzle En el siguiente turno Y ataca Keyow Para el pobre Sobul Pueden matar Como 5 Sobul Con 4 Muchos Sobul En línea No hubieran aguantado El ataque de ese Arceus Una sola energía Wita Wita ¿Por qué? Porque le da un Susto De que Nick Flores Pueda sacarle Un Un Starmie Y si logra Llenar La banca La energía Al Arceus Starmie Daría mucho Mucho daño Haría 300 puntos De daño ¿Con qué? Con Starmie Y Mel Pero parece que Starmie está a los premios ¿Cierto? Pero eso no lo sabe Gran Eso no lo sabe Turno para Nick Flores ¡Nácara! Busca 2 cartitas Nácara busca El Cubos Bacioso Y el Palguia Bistar Cubo Espacioso Cubito de agua Cubito de agua Cubito de agua No hay Camino al pico Camino picudo No hay Camino picudo Entonces Pueden Utilizar la habilidad Del Palguia Puede utilizar La habilidad Del Greninja Todavía Así que no hay problema Porque a mí Me falta una Muchas gracias De nada Era Rey y Drago Rey y Drago Pero si lo puse Para intercambiar El Rey y Drago No me mandaste Intercambio de Rey y Drago Nadie se arriesga Con Joltion Nadie se arriesgó Con el Joltion De Gary El Joltion Con La cápsula de memoria Bro Joltion cápsula de memoria Joltion cápsula de memoria Pum Dañase Palguia Bistar Con 2 4 6 8 10 12 12 Más 60 180 Puntos de daño Drizzle De las habilidades De los agua Si Es que leí Joltion Guy Por eso No lo No lo No lo No lo que Y donde están los decks Waterbox Regis Gigas O Blissey Blissey si pasó el día 2 Creo Creo que si pasó el día 2 Blissey Con Milton Los Regis Es que tanto Dreo Con Hay mucho Dreo No sé si De hecho No habíamos visto Poco Dreo Te soy sincero Hemos visto Poco Dreo Una que otra vez 180 puntos de daño Del Arcius Para cargar a Arcius Este es el momento Perfecto Para una Malta Y no hablo Del Del licor Malta Sino que la Malta La que cura el daño Porque podría curarse El daño De Palquia Y hacer Malta Hacer Vistar Y unirse la energía Nueva Menchi O es la estrategia Que tenía pensado Chinichi En su combate Vamos a ver si sale O no sale No No hay Va por Mel Melony Roba 3 cartiñas Cuidado de Cheren Hace que el Arcius Este fresquito De pan Ahí Como si nada Me dice Vos me haces daño Pues yo me curo Y me da lo mismo Música de ascensor De momento Que hará Que hará Que hará Que hará Que hará Nick Flores Se la piensa Puede poner energía De la mano Pero también Podría ser Greninja Y descartar Una energía Se va Para atrás Greninja Adelante A perro Consulta a los jugadores Si no pueden modificar Sus decks Hasta el final De la competencia Exacto Matías Tu te metes A este torneo O te metes A un torneo Y la mayoría De los torneos Son iguales En que tu Incrías una decklist Y esa decklist Es la que debes Continuar usando Hasta que finalice El torneo Pokémon no tiene La opción De el extra deck O el size deck Entonces Con las cartas Que estás Incritas Que te inscribes Son las que tienes Que utilizar Para jugar El torneo Y por eso Cuando pasan Al top 8 Creo que hay Revisión de mazos Para ver si están Jugando O han hecho Alguna modificación A algo Como por si acaso Eventualmente ¿Qué pasa? Si alguna carta Sufre algún daño Tienes que cambiarla Por la misma O el juez Está habilitado Para crear Una carta ficha O me la roban Es difícil Que te la roben O sea No es imposible Pero no No me he enterado De casos Que te la roben Pero si que te dañe Hubo Hubo un caso Aquí en Chile Que creo que Mordieron Un Versus Seeker Entonces Y al morder Un Versus Seeker Es una carta marcada Pero El juez Está habilitado De pasarte Una carta ficha O Reemplazarla Por la misma Ahora si te la roban Depende De que carta sea Y puedes Poner la misma Pero Conseguirla O pedirla Prestada Como una carta ficha Ponte tú Que falta una energía Si o si En el caso De que sea una energía Mucho más fácil Voy a poner una carta Al revés Ponerle un texto Y decirle Energía agua Listo Como que Reemplazarla Por una carta Pero que tenga Algo que Represente La carta Que era Principalmente A eso se le llama Carta ficha Otros llamarían Carta proxy Ahí no es Ojo En las competiciones Oficiales No se pueden jugar Con cartas falsas Ni con cartas Creadas O alternativas Dobla mucho Las cartas Grand Es un dolor Para las personas Que no barajamos Tan fuerte Si 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 Pero si las doblan Mucho Por eso hay algunas cartas Que bajan su valor Por el tema De ser cartas Player Cartas jugadas Cartas ya usadas Por ejemplo Yo llevo Un ratito Barajando Estas cartas Y ya se le está Notando la guata Lo doblado Yo llevo Un ratito Barajando Este Este masito De cartas Y ya se Doblar Hay un Un día Les voy a traer Un video De como barajar Y cositas así Porque Me han explicado Algunos jugadores De como barajan Sus cartas Para que no se Desdoblen tanto Un día De esto Les voy a traer Un video De eso mismo Primer premio Para Grand Segundo premio Para Grand Perdón Uy Esos arcios Están dañadísimos No, no Dañadísimos Tienen 90 Como que justo Para que Para que llegue Y haga Capun Capun Que mas Se están barajando Solo son cartas De al azar Son solo cartas De al azar De la De la Elite Trainer De Astral Tu carta al azar Y sin protectores De hecho los protectores Igual ayudan Que no se doblen Tanto las cartas Se me cayeron Se me cayeron ¿Cuánto está haciendo Palkia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 De falta daño 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 El Palkia ¿Hay banca llena? Hay banca llena ¿No? Lion Vale Se la piensa Nick Flores Se la piensa Nick Flores Relevante Intelion Para arriba Hace Drizzle Muy muy buena carta Drizzle Que nos va a acompañar Hasta el 2023 No sé cuándo Del 2023 Donde va a ser La rotación Finalmente Porque este año 2022 No hay rotación Por si acaso Lo estoy repitiendo Harto en el directo Para que Para que Le entre En la caja Y la idea De que Vamos a tener cartas De hasta 3 años Casi 3 años De formato Bro Eso no lo pasaba Hace rato Estado de collapse Lapsado Los más Las bancas Pueden ser hasta 4 Solamente Es como tener un Un sudogudo En expander Perdón que me agache A buscar la carta Con León Llega a números Y el inhibidor Le rista vida Al Arcius Que Joe Dos premios Para Nick Flores Toda cosa Se va emparejando Poco a poquito Poco a poquito Hasta que Leita Corre La rotación Va a ser D Pero va a ser En el 2023 De momento No tenemos Rotación Todo sigue vigente Desde Spade Escudo En adelante Así que el mundial Lo van a jugar Con Spade No rota nada En septiembre No Nos fuimos Embaraqueñados Es que todas las rotaciones Eran en septiembre O agosto Lo cual era Raro Porque O el mundial Se juntaba Jugaba con un mazo Muy muy nuevo O el mundial Terminaba Se jugaba con un mazo Y al siguiente mes Ya no se podía jugar Ese mazo Yo creo que lo están Haciendo por eso Y también un poquito Como para alinear Las cosas Del tema de Letras Con Japán O con rotaciones De Japón Entonces todas las letras Del bloque D Que eran Desde Spade Escudo Hasta un poquito Antes de Estilos de combate Van a quedar vivas En el formato Estándar ¿Qué habilidad Vistar Les gusta más? La del Arcius Que es buscar dos cartas O la del Pal Que es cargar Energías del agua De la pila Descarte agua Energías agua A Pokémon agua De la pila Descarte ¿Cuál les gusta más? ¿La de Palkia O la de Dialga? ¿En Japón Rotan antes o después? No tengo idea No sé No está Jordi El niño Jompa Acá Jordi Jordi Le sabe Él está allá Arceus es mejor Nada rota Arceus es mejor Igual creo que Arceus Es que A ver Arceus te puede ayudar A montarte Y a finiquetar la partida La de Dark Kray Que recupera dos Ítems Del descarte ¿Ese te gusta más? Es buena Es buena Le sirve mucho Para recuperar Los Dark Patch Un Dark Kray Meter un Dark Kray En un mazo control Rotan en diciembre Enero en Japón Vale Muchas gracias Mame Mame Para el que es más agresiva Arceus es más polivalente ¿Sí? Sí para el que es para Te voy a matar O me puedo Setear Me puedo cargar La energía para atacar Pero Yo que soy novato Decidí buscar Los Arceus Porque Los puedo usar En todas las barajas De hecho sí Es como Arceus con todo El Arceus con todo Arceus va con todo De hecho Puede ir con Pikachu Puede ir con Inteleon Puede ir con Crobat Puede ir con Juppa Puede ir con Hasta el Chifo Lo he visto Con Raikou Con 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 Palkion Puede ir con muchas cosas ¿Llevo tres partidas perdidas? No Tomás Porque Las lanzo Porque las lanzo Y me quedo acá Viéndote Ah Ah Con Raichu Con Raichu Con Pikachu Huatones Con Pikachu Huatones 28 minutos Se quedan de combate Va lento El primero Dependiendo De como A ver Nick Le dan dos premios Va a tener que tirar De puro Arceus Vistar Y tratar de aguantar Uy Doble turbo Doble turbo Serían 40 menos 40 menos Su volevalencia Para mí Lo convierte En el mejor Pokémon Sobre todo Para la gente Como yo Que lleva poco Y no tenemos Tantas cosillas Para jugar Aguante Raichu Aguante Raichu Aguante Raichu Aguante Raichu Aguante Raichu Aguante Raichu Y Petra Roxans En el minuto 27 Del combate Ay pero mira Todas esas cartas Que te da Roxan 40 menos 40 menos Tiene 120 130 Cae Cae Te mandé Trae De Nero Online Necesito Pokémon Para armar Marcha perdida Si no tienes Los Pokés Puedes hacer Contra oferta Y si tienes Más de Marcha perdida Como los Jumplus Y Batidora Podría avisar Vale Vale Alfonso Pilko Panty Ahí te acepta El intercambio Que tal esa Petra A ver Que le da Pum K.O. Dos premios Le quedan a Gran Anik También le quedan dos Ambos Legendarios Están libres De daño Bucket Cubito de agua Cubito de agua Y energía Si Boca dos Que otra carta Le habrá dado Petra Por eso Sufre tanto Mi Ubi Max Porque como Quema tanto Recurso Ya cuando Le hacen Petra Y Tiene pocas Cosas En Mazo A veces Quedan Cositas Que no 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 sirven Y no Alcanzó A quemar Y quemó Cosas Que no No sirven O sea Que si sirven Pero las quemó Para limpiar Manos Mira tú ¿Hay Aluminium? ¿Hay Aluminium? ¿No hay Aluminium? Dilo Aluminium Muchas 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 Gracias Amiguito Amiguito Estoy ciego O no Alcanza A ver Muchas Gracias Por sus En el canal De YouTube Pedra 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 Esto Ya parece Trabalengua ¿Verdad? 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 12 Más 6 18 180 ¡Pum! Arcius ¿Qué dio Pedra? ¿Qué dio Pedra? ¿Qué dio? ¿Qué dio? Complicado Después de una Pedra De una Pedra Así Energía Agua Roxy Roxy Ojo Ojito 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 Uy Ahí aparece El Cheren Kers Ahí aparece El Cheren Kers Palpat ¿Qué recupera? Petra Ordando Chifin Bravo C Luminion Se ve sabroso Viscoso Y sabroso Es el Luminion En banca Vive 180 Arcius Si se va Para atrás Puede Hacerla Pérate 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 180 200 Tendría Que Irse Para atrás Orden De Chifa Hay Orden De Chifa En la mano Había Orden De Chifa Boss Order Orden Del Jefe De parte De Nick Flores Y se lleva El primer combate Petra contra Petra Petra contra Petra Esto parece un multiverso De Petras Entre Petra Y Petra La gente Me aprieta Uh Uh Ha llegado un harto Intercambio GG Un poquito Un poquito Un poquito Si GG GG Que le da Roxy Ahora Asaltar al toro De nuevo No Tanqui Tanqui Todavía no me asalten Si queda Si queda la segunda Combate Ya quemaron La mitad del tiempo En el primero Le queda poquito Le quedan poquito Para poder hacer este Segundo match Si Grant Logra ganar Empatan No sé Cómo va el standing Como que Que afecte O que no afecte A ver Nick Perdió Nick Elige quien parte Podría partir él Perfectamente Partir él Y Y ver Que onda Y ver Que onda Que pasa Pero que pasa acá Que onda ¡Gracias! De inicio No es malo No es malo partir con Starmi No va de idea de partir con Starmi ¿Qué busca? Boku espacioso Dos energías agüeta ¿Cuatro agro? ¿En serio? Bro Bro Ya está listo Ay, esa banca cada vez crece más y 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 se vuelve peligrosísima Más y más Va creciendo la banca de Palkia Ahí llega Palkia Bro Pero te dije que mandara intercambio No me mandaste intercambio, Ángel ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasó? Coca-Cola Leval Ball Busca cartiñas I will call Leval Quick Ball Quick Ball Velos Ball Mail Ball La Quaker Ball Descartar Roxy Vale Ah, vale, perdón Perdón, perdón Vale Ay Qué bonito Qué bonito Cobijita, Jake Por fin se presenta el arse con energía Ay, el gran amuleto Para aguantar los ataques de Palkia A ver que estaré pegando Dos, cuatro, seis, ocho, diez No, dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce 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 ciento ochenta Una cara nuevamente Ojo 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 Recuerden que el Stammy Tiene coste de retirada cero Entonces, bro Ok Se toma su tiempo Nick Flores Ya con la primera victoria La velocidad del jogo de Nick Flores Fue bajando poco a poquito Nomás tantito Nomás está entrito GG GG No, 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 no Non queda como para ser GG todavía, certo? Falta, falta Todavía para el GG Falta para el GG Veloz Level Ball Va por otro Sobol Va por un Drizzle Va por un Sobol Va por un Drizzle Va por Drizzle Drizzle para Ya su partida de este turno Ya su la Nacara Nacara A Cedrice El que busca Que busca Que netita Que netita Que netita Que netita Que netita Uh, men Para el otro turno No es mala idea No es mala idea Una Mel Para el próximo turno Por si llega un Saca un Palkia Le pone energía Le permite robar Tres cartas La energía que va descartando Con el Greninja Le sirven Energía Greninja Dos Tercera energía Va por los Sobol Ojo Ojito Ojito Ese es Camino al Pico Pero versión Dorado Pum Pum Ok, deja vivo El Sobol Deja vivo El Sobol No fue por Amor Sobol Fue por el Driesel Y El Arceus Sharon Kers Se cura el daño El Arceus Arceus no Bueno No evolucionó Entonces no hay Vista Pero tampoco podría Porque está El estadio Camino al Pico Camino al Pico Camino al Pico Energía Agua Palpat Que vuelve El mazo Roxy Y Sharon Kers Cuidado de Cherem Vale 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 No tiene Más Sobol En El mazo Como que Para poner la energía En el Sobol Y buscarlos Con Con el Shama Que te llama Con el Sobol Que te llama Ese Greninja Fue devastador Para Grand Porque mira Su expresión Corporal Decayó Bastante Decayó Bastante O se O se relajó No sé No sé No sé leer Expresión humana Soy un robot B-b-bu-bu Check Descarta El VIP Buscando Ultra bola Que busca Uh Palquia Ni me sorprende Ni me sorprende Que hayas buscado El Palquia Meloni Energía En el Palquia Rodres Va 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 Que agradezca Que no le bajó El Sobol Yo si le hubiera Debilitar El Sobol Le mató Los dos Sobol Ya dejó Arceus Que se ha enfrentado Tantas veces Contra Arceus Nick Que Pum K-Yo Un premio Nueva teoría En realidad Toro Era el bot Cachondo No puede ser No puede ser No lo niego Concede No Estaba en la B Estaba en la B 2-0 Gana Nick Flores Palquia Ahora El Camino Picudo Antes Camino Al Pico Le pasó En contra Al Arceus Y eso fue La Ronda Graciosa Cierto Ronda Graciosa Ronda 13 Con Camino Picudo Ahora Si GG Ahora Si Ángel GG No Creo Que Destruyó El El Greninja Al Arceus Y el Drizzle O sigue Buen directo Sigue 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 Vamos a ir Por la Ronda 14 Dentro de poco 20cgostos.com 5% Descuento Si utilizan El código MITTERTORO5 Nos vemos En la próxima Ronda